Entre las efemérides sobresalientes nos encontramos a Brigitte Bardot, la llamada B.B. Nace en 1934, un día como hoy. Es, pues, un ejemplo de la moda y un símbolo sexual, principalmente. Después se volvió activista de derechos de los animales. Tiene una fundación que lleva su nombre, estrella mundial y musa de grandes artistas de la época, por lo que se convirtió en ese símbolo con 48 películas y más de 80 canciones en 21 años de carrera. B.B. es una de las artistas francesas más exitosas, una de las estrellas del cine europeo más reconocidas. Está considerada como un mito erótico, sex symbol. Su belleza y sensualidad natural comenzaron a mostrarse en la adolescencia. Ahí, cuando llega al cine, tenía 18 años. Se casó con el primero de sus cuatro esposos, el director de cine Roger Vadim. Bardot es una de las pocas europeas que han recibido la atención de los medios de comunicación estadounidenses. Cada vez que tenía una aparición pública, era perseguida por una horda de periodistas que tomaban nota de todos y cada uno de sus movimientos. Después se ha dedicado a la promoción de derechos de los animales y creó la fundación que lleva su nombre, que protege animales en peligro. Incluso recientemente anunció que pediría la nacionalidad rusa, tal como lo hizo Gerard Depardieu, si las autoridades sacrificaban a elefantes enfermos. Pues Brigitte es defensora de los derechos y la princesa Estefanía de Mónaco también se declaró en contra de la matanza de esos elefantes. Pero incluso ha movido ya algunas decisiones de tribunales franceses en apoyo de la vida animal. Es activísima en eso. Ni siquiera en el mejor momento de artista dedicó tanto esfuerzo a alguna actividad. Y sí, pues hay quien la considera que exagera, pero es una fuerza de la naturaleza, se ha convertido. Lo que más clamaba de indignación era los métodos empleados por los cazadores que generalmente atacaban crías de pocos días, despojadas de sus pieles, estando todavía conscientes en algunos casos. Tuvo una manifestación muy notoria frente a la embajada noruega y llegó a conmover la opinión pública, pero no lo suficiente para cambiar la opinión de los responsables de la casa de ballenas. Pero fue también un símbolo del derecho a la no maternidad, por la forma en la que renuncia esta que tiene un hijo y prácticamente lo bota. Y el cambio que hace tan radical de cuidar y desarrollar su instinto maternal con su hijo, a irse a cuidar a los animales, porque el hijo, bueno, pues sufrió mucho su ausencia, ¿no? Y ella lo repudiaba prácticamente, no era nada más, no quiero ser mamá y ya, no, era un repudio, una lejanía muy marcada, pero se vuelca con los animales. Ella movió a algunos en su lucha personalidades muy célebres como Isabella Gianni, Kim Basinger, Tippi Hedren, Ursula Andrews, John Holiday, Johnny Holiday y otros más. Sí, ella decía que había entregado su belleza a los hombres y que ahora quería entregar su inteligencia a los animales. Cuando la vemos a través de los años, ¿no entendemos la magia psicológica que provoca en los hombres acerca de su sensualidad? Porque enloquece. Sí, fue la mejor o la más bella en su momento. Cuando baila en aquella mesa de un bar, es si Dios creó a la mujer. Si Dios creó a la mujer. Creo. Y Dios creó a la mujer. Es cuando se nota de una forma, pues casi como lo han hecho después todas las bailarines o antes la Matajari y actualmente la Britney Spears y todos esos. Pero yo creo que en la época. O la colombiana. En la época, ella, todo su movimiento, toda su sensualidad, la manifestaba de una manera más abierta que otras actrices muy bellas, muy bellas de la época, como Elizabeth Taylor, que medio mostraba, pero se quedaba quietecita. Y Bridget Bardot no. Bridget Bardot se movía de forma muy animal. Es que compararla con Elizabeth Taylor no se puede. Una es un adorno de lujo y la otra es una cosa, un barroca, así, exótica. Son de esas cosas que no se pueden explicar, que traen algunas personas ese mollo, les decían, ¿no? Que es un sexapil, que es una... Natural, le sale. Pero si deja su inteligencia y vemos su carrera, ella fue llevada por las circunstancias. Alguien le puso el ojo y dijo, esta me la ceno. Y para cenármela le doy chamba. Y le dieron chamba. Y luego otro se la llevó así. Y se la llevó la corriente de los hombres que la manejaron prácticamente toda su vida. Por eso ya después se quedó solo con los animales. Sí que habría una comparación entre ella y la de desayuno en Tiffany's, aunque aquella era elegante, sofisticada, como celestial. Y esta era pueblerina. Aquella se basaba mucho en la moda. Elegante. Y dirigida, ¿no? Y aquella fue la primera embajadora de la UNICEF, de las Naciones Unidas. Tanto representaba su imagen que fue la primera que dijeron, esta representa todo lo que queremos ser. Aquí está la mujer personalizada como la imagen de la belleza y de la abonomía. Este, a lo mejor chamba no necesitaba porque ella era una mujer de buena cuna. Su padre era un hombre rico. Este de Bríbaro se dedicaba a la cuestión de las bombonas de oxígeno. Y esto era una mujer adinerada. Pero si ella termina, es una belleza mucho más animal, como tú decías, que las demás. Termina, por ejemplo, con el paradigma de la boquita chiquita de corazón. Y entonces en ello es una bocota que han ido creciendo cada vez más los labios, ¿no? Ya se fijan ahora con Angelina Jolie, que ya es una bocota inmensa, o Julia Roberts. Ella fue la que inicia ese recorrido en los labios de las mujeres. Jorge Hepburn era la mujer que todos los hombres querían tener en la sala de su casa. Y Brigitte la que querían tener en la recámara. Sí, es como compararlo, lo silvestre, natural y exótico con lo muy acá estilizado, ¿no? Porque Brigitte es lo que rompió con el prototipo de la muñequita, como de recortar bonita y esbelta de la mayoría de las actrices. Y ella era una mujer de carne y eso no se mostraba antes en cine. Gracias. 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 Gracias.